Ya estábamos esperando este momento, el momento de conocer a Conrado Boppiglioli, que él es el gerente de la seccional sur del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Así que sin más, te lo vamos a presentar. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Te muestro también, te estuvimos buscando, por supuesto, estar en AOG, estar en Argentino Vilan Gas. Es realmente un evento con muchas actividades al mismo tiempo. Y nosotros nos encargamos de que todos no se pierdan la oportunidad de estar en nuestro estudio. Así que tenemos el privilegio. Bueno, muchísimas gracias. Y sobre todo teniendo en cuenta que el IAPG, que es el organizador de esto y además acompaña a la industria de hace más de 60 años, tiene una gran noticia, que es una noticia muy fresquita, porque en el mes de agosto se dio inicio a la Escuela Técnica Virtual del IAPG. En esa Escuela Técnica Virtual se puede estudiar la carrera de técnico en petróleo y gas en forma absolutamente virtual. Por lo tanto, desde cualquier lugar del país o de cualquier lugar del mundo, en idioma... Es la noticia. Es la noticia, efectivamente. Iniciamos el primer módulo en la primera semana de agosto con muy poca publicidad porque la arrancamos en el mes de julio y tenemos 90 inscriptos para el primer módulo. Y la verdad que estamos muy felices, primero porque la conformación... Hay chicos de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz, de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, de Salta, de Jujuy... Es decir, de provincias de Santa Fe, por ejemplo. Provincias que uno creería que el petróleo está lejos, sin embargo, están estudiando con nosotros y la idea es justamente esa. La escuela no fue una cuestión, una casualidad. La industria capta, evidentemente, dificultades en los niveles terciarios, digamos. Necesitamos muchos técnicos y no solo muchos, sino bien preparados. Y quién mejor que el IAPG, que es parte de la industria, puede garantizar eso. ¿Por qué? Porque nuestros profesores son la gente que trabaja en el petróleo. Somos los que hacemos la industria, así que te imaginas que tenemos una gran ventaja. Y, por otro lado, esa exigencia es natural. Porque imaginate que el IAPG tiene una historia de exigencia y de calidad que no la podemos ignorar en este momento. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que esos futuros técnicos tienen que estar muy bien preparados porque en estos momentos la tecnología avanza día a día. Entonces, las actualizaciones son día a día y las necesidades de recursos humanos que tiene la industria son mucho más exigentes que en el pasado. Hay algo importantísimo y es la posibilidad de que vos nos estés descubriendo y pienses en estudiar justamente el privilegio nuestro de contar ahora con el tiempo, el espacio del director de la Escuela Técnica Virtual del IAPG. ¿Qué conocimientos previos hay que tener? Bueno, secundario terminado. Exactamente. ¿Nada más? El secundario terminado. No hay edad. Pueden decir, hoy tenemos de los 90. Nosotros hicimos todas nuestras estadísticas. Y, si bien hay muchos chicos recién recibidos en el secundario, hay muchos chicos que están entre los 20 y los 30 años. Después otros entre 30 y 40 años. Es una carrera de tres años. Por supuesto que siempre decimos lo mismo, ¿no? Depende de la actitud y de las ganas de cada uno. Pero hoy por hoy podemos decir que quien se recibe en nuestra escuela tiene grandes posibilidades de trabajar en la industria debido a que la industria está requiriendo muchos técnicos porque la parte de la tecnicatura es muy importante en todo lo que es supervisión de trabajos en la industria. Tanto de empresas de servicio como de operadoras. Entonces, es algo muy sensible porque vos sabés muy bien que la operación petrolera primero es una operación costosa y segundo es una operación que tiene dificultades, digamos, en el tema de seguridad. Por eso, por ejemplo, en nuestra carrera no tenemos una materia de seguridad sino que es transversal en toda la materia. Todas las materias tienen seguridad, digamos. Y eso es muy importante porque cuando ingresa alguien a la industria sin antecedentes de haber estudiado para petróleo y gas generalmente las empresas tardan mucho tiempo en capacitar a esas personas en lo primero que lo capaciten es en seguridad. Claro. Y en este caso nosotros ya eso ya lo tenemos saldado, ¿no? Está contemplado y recorriendo esta mega muestra, esta mega exposición argentina de la gas 2023 la seguridad está presente en todos lados porque es preservar el recurso humano y es preservar la cadena productiva que mucha inversión tiene. Por supuesto. Nosotros decimos hay tres pilares en la cuestión que son fundamentales. Nosotros queremos técnicos que por supuesto se incorporen a la industria para hacer una industria que pueda producir mejor. Dentro de un marco de seguridad para el trabajador y dentro de un marco de seguridad para el medio ambiente que también es transversal a esto. Nuestra industria es una de las industrias es una industria muy exigente. Nosotros estamos permanentemente avanzando y trabajando para que nuestras próximas generaciones tengan un mundo mejor que el que tenemos hoy en cuanto a medio ambiente y nuestra industria es una de las pioneras en este trabajo. Bueno, también cada vez es más verde Argentina y Langas me refiero a los colores. Está por supuesto todo el tiempo escuchando, atendiendo y celebrándose en las conferencias los debates el intercambio de información de herramientas de Argentina para el mundo y el mundo está acá en el predio imperial de La Rural en esta edición. Conrado, ¿cómo trabaja la seccional del Sur? ¿Dónde está puntualmente? Bueno, la seccional Sur es de las seccionales que tiene el IAPG es la más antigua tenemos 61 años funcionando desde el año 62 justamente el año que son así así que tiene mi misma edad la seccional Son como hermanos El año pasado hicimos una gran recepción porque se cumplieron los 60 años y la verdad que tenemos tenemos un trabajo muy grande aparte de la escuela técnica por supuesto funcionan las comisiones Comisión de Medio Ambiente de Calidad la Comisión Técnica tenemos unas jornadas técnicas que se hacen en el mes de agosto que son las más antiguas que tiene el petróleo y gas en el país este año cumplimos las 25 jornadas con 40 trabajos de primera calidad por lo tanto además también tenemos una escuela de conducción defensiva única en Latinoamérica que funciona desde el año 1999 y que surgió como una necesidad de lo que sucedía en las décadas del 80 y 90 donde la industria tenía una enorme cantidad de accidentes viales para solucionar eso hubo una persona que en ese momento era el presidente del IAPG en la seccional sur y era el gerente de YPF en aquel momento en Comodoro y juntó a todos a todas las empresas y propuso que empezáramos a trabajar en una idea de una escuela de conducción defensiva así que se hizo un manual se empezaron a dar cursitos y ahí nació la escuela que hoy es toda una institución estamos certificados con la 9001 en calidad han pasado por la escuela más de 250.000 personas así que imaginate el año en el año 24 vamos a cumplir los 25 años de la escuela por lo tanto va a ser un gran un gran seguramente una gran fiesta bueno coincide con la OGE local exactamente y justamente una de las cosas que nosotros trabajamos mucho estamos hoy con dos escuelas tanto técnica como la escuela de conducción defensiva son las escuelas del IAPG no son de la seccional son porque trabajamos a nivel nacional damos cursos en Salta en Buenos Aires aquí en Campana en Neuquén en Río Grande en Tierra del Fuego en Santa Cruz así que estamos a nivel nacional y somos una escuela que tiene en este momento 18 instructores tenemos 5 operadores de psicométricos tenemos vehículos propios 4x4 así que bueno es una escuela muy reconocida en el sur muy reconocida en el sur y como te digo somos no porque lo digo yo sino por la experiencia de gente que ha trabajado en México en Brasil en otros lugares de nuestra América Latina no hay otra escuela como la escuela una escuela modelo es una escuela modelo que no enseña a conducir es una escuela que lo que hace es captar a la persona que ingresa a trabajar en el petróleo y que tenga responsabilidades de conducción sea de pesados o de livianos nosotros lo evaluamos le damos un curso teórico lo evaluamos en una evaluación práctica y le hacemos un psicométrico y una vez que aprueba eso le damos una credencial con la cual puede entrar al yacimiento sin esa credencial no entra al yacimiento entonces evidentemente que es importante y sobre todo gracias al trabajo siempre lo son los socios el YAPG son los socios son todas estas empresas que vos ves acá y el trabajo que se hizo fue no solo la creación de la escuela sino que también internamente las empresas empezaron a trabajar muy en serio el tema de seguridad vial haciendo gerenciamiento de viajes haciendo una cantidad de trabajos que hicieron que bajaran prácticamente a cero los accidentes viales en lo que es la cuenca del Golfo San Jorge el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas la seccional del sur dijo presente en YAPG desde Buenos Aires en Auge Channel con Conrado Bontiglioli muchas gracias el agradecido soy yo y esperemos darnos el año que viene en Neuquén allá vamos 2024 Neuquén 2025 vuelve la Auge desde Buenos Aires Argentina ¡Gracias!